La titular de la Secretaría Municipal de Hacienda socializó ante la opinión pública las iniciativas que están en marcha en beneficio de los contribuyentes morosos para el pago de impuestos y sanciones de tránsito. Así lo manifestó la funcionaria. A todos los deudores morosos de impuesto predial e industria y comercio, la rebaja corresponde en un 80% a los intereses y en un 80% a las sanciones. Por lo tanto, queremos hacerles una invitación para que se acerquen y averigüen el estado de sus obligaciones tributarias y accedan a las diferentes opciones de pago. ¿Qué es importante precisar? Y eso queremos como dejarlo bien claro, porque pues algunas personas es muy difícil o de pronto tienen obligaciones muy grandes con el municipio varios años. Entonces queremos precisarles que en esta ocasión las personas pueden acogerse a esta rebaja no necesariamente cancelando el 100% de la obligación que tengan pendiente. Es decir, si son deudores del impuesto predial pueden venir y acercarse y a pagar ya sea de manera semestral, el impuesto semestral o el impuesto anual. Es decir, si deben el año 2015, por decirlo así, desde el 2015 hacia acá, pueden mirar dentro de sus capacidades y pueden pagar uno, dos, tres, cuatro años, pero si en todo caso solo pueden pagar uno, el 2015 pueden venir a hacerlo en dos cuotas. Es decir, pagan primero el primer semestre del 2015 y posteriormente el segundo semestre. Esto que permite que de todas maneras se acojan de manera importante porque recordemos que los años más antiguos son los que generan mayor interés y entonces la invitación es a que se acerquen y miren estas opciones para que puedan ponerse al día. La funcionaria cita un ejemplo de pago por deuda en el caso de industria y comercio. Todas las personas que tienen establecimientos comerciales o prestan alguna actividad o servicio son sujetos al impuesto de industria y comercio y de una u otra manera no han podido presentar sus respectivas declaraciones de industria y comercio. Es el momento de que se presenten por cuanto las sanciones que se generen por la no presentación de estas declaraciones, por estar omisos, también tienen una rebaja del 80%, es decir, quien pague una sanción mínima de 273 mil pesos se le vería rebajada más o menos a 52 mil pesos. Entonces realmente es muy importante que nos acerquemos, de igual forma los intereses tienen una rebaja del 80%. La Secretaría de Hacienda a la vez dice que quienes tengan deudas por infracciones de tránsito, la rebaja es aún mayor. Las motos tienen un descuento por sanciones de un 80% y en los intereses del 100%, y en los vehículos por sanciones o comparendos la rebaja es del 50% y del 100% de intereses. La rebaja en intereses está vigente hasta diciembre de este año, insistió la funcionaria de Hacienda, e indicó que los pagos se hacen en entidades financieras previa a solicitud del recibo. La deuda por morosidad en impuestos supera los 30 mil millones de pesos, en solo multas de tránsito van 9 mil millones de pesos en cartera, dineros que requieren ser recaudados para ejecutar obras en beneficio de la comunidad, según el plan de gobierno de la Administración Municipal.